Música Imagen de mujer encantadora Robar quisiera tus encantos de mujer Mas yo sé que ese jardín tiene otro dueño Una de una vez más pienso que yo Susurraré tus sueños con mi cantaje Una de una vez más pienso que yo Susurraré tus sueños con mi cantaje Música Amante mi corazón sueña y delira Raco mis pensamientos van hacia ti Mas yo sé que ese jardín tiene otro dueño Una de una vez más pienso que yo Susurraré tus sueños con mi cantaje Una de una vez más pienso que yo Susurraré tus sueños con mi cantaje Amante mi corazón sueña y delira Raco mis pensamientos van hacia ti Mas yo sé que ese jardín tiene otro dueño Una de una vez más pienso que yo Una de una vez más pienso que yo Susurraré tus sueños con mi cantaje Amante mi corazón sueña y delira Amante mi corazón sueña y delira